Bueno, venimos todavía con la espera de parte de Obras Públicas. Hace un par de días se comunicaron, nos indicaron que en 15 días iba a haber novedades con la licitación de la obra. Eso daría fin de junio, principios de julio quizás, pero realmente seguimos en la dulce espera. No hay nada concreto, no tenemos información oficial de parte ni del Ministerio de Educación de Provincia ni de Infraestructura de Provincia. La única justificación son los temas burocráticos que tienen internamente, porque inclusive consulté si para la licitación ya se había hecho el estudio de suelo, que en su momento saltó que no estaba, y la respuesta fue que no, que no estaba hecho y que, bueno, estaba incluido en esta nueva licitación. El colegio estaba cerrado, no había acceso, pero hace unos 15 días nos avisaron, la directora informó que intentaron ingresar, hicieron un boquete en un costado del colegio, en una de las paredes de bloque, y doblaron la reja de una de las ventanas del laboratorio. Inclusive trataron de romper el vidrio, pero finalmente no pudieron ingresar. Entonces, se estira el tiempo de inicio de obra, y como digo, los amigos de lo ajeno están atentos, viendo que no hay movimiento, no hay nadie. Ahora han puesto seguridad policial, guardia, y creo que hasta un sereno.